Pero por alguna razón, José Félix, usted ha entendido que en este momento es más necesario preguntarle a los ciudadanos por los bulos y la libertad de información que preguntarle si igual fue desaconsejable o debió ser desaconsejable asistir a concentraciones multitudinarias cuando ya se estaban produciendo contagios en España. ¿Usted ha elegido preguntar una cosa y no la otra? Sin duda, sin duda. Es que lo otro sí que sería una falacia enorme. Porque claro, cuando nadie, los propios que ahora están viviendo y van a la manifestación, que todavía hay que prohibirla, en este momento, ¿qué se hace? Prohibir una manifestación, pero si no lo sabíamos. Es que esto es lo del capitán Aposteriori. Aposteriori, somos muy sabios. Pero si el gobierno ya había recomendado o dado instrucciones incluso para que no se celebrasen congresos de médicos, para evitar que se juntaran personas... Y la propia gente, y lo que pasó aquí con el Mobile de Barcelona, sí, esto se estaba viendo, se estaba fatiando, había preocupación. Pero vamos, intentar ahora empezar a hacer el debate de qué hubiera pasado, y lo listo que es el capitán Aposteriori, que sabe ya lo que habría que haber hecho Aposteriori y todo Sánchez. Pero que quien elige cuál es el debate pertinente y no en una encuesta artística es usted. No, no, eso lo hemos hecho. No, no, es que se han hecho nuestra pregunta. Entonces, ustedes tengan en cuenta que este encuestionario tiene 40 preguntas. Y se ha preguntado, pues bueno, cómo se ordenan los problemas, cómo se van a hablar los problemas, cuál sería el tipo. O sea, todo lo que tiene una dimensión social. ¿Qué es lo que tiene una dimensión social? Gracias.